para determinar esta simila y éxica que te sigue mira bien más clarito a que yo creo que está fallando sí porque bien bien empañado se ve más colorido de éste mire la merece darla está la belleza de la popis nereida bueno seguimos después de unos minutos ahí que nos tomamos ahí descanso fuera de cámaras regresamos y la pregunta es que estás haciendo nereida ese es un global número esba vaya no está el número pues cuál es este este es este es como que se ve o sea este es el luna o sea que 18 18 entonces pero que grande pero que grande se ve grande definitivamente se ve grande señores y él es la mamá se supiera la mamá comer va gran maitrona así lo voy a decir porque es grande de esta altura ahí está bombeando lo ves es hacerle pero despacito o no como que fuera primera vez va en primera vez primera vez tuya sí primera y estamos con el rico y delicioso este mexicano señores miren una comida de morca gente esto es súper delicioso me encanta en la carne asada delicioso arriba va y que lleve con lechuga también va sí compró lechuga mmmm sí bien ahí hay una lechuga con hojitas de lechuga sí va creo que así lleva y limoncito ahí mmm sabroso oh delicioso que más ya se me antojó y a ti se va a golar ay sí que me decía fuera de cama y a decir que aprendiera a medirnos pues sí me fijate bien le dije yo pero no es cosa del otro mundo solo pones a asar los tomates y pones le quitas le quitas a ah ya lo hice ya ya lo hice guau ahí está el uno miren ahí está el uno no lo voy a dejar todo tan inflado lo voy a reventar no 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 está bueno ahí está ahí está bueno sí sí está bueno el número uno y al revés con cuántos años tuviera cumpliendo Nayeli al revés 81 imagínate 81 años se escucha lejos Vanereyda uuuh sí y crees pibes a ver si vamos a llegar a ver si vamos a llegar a ver si vamos a llegar hoy es reliquia reliquia llegar a 80 a esas edades ma sí hay que cuidar a los ancianitos también los que tienen 70 80 años vayan a vacunarse así es vacúrense gente es para su cerebro ahí está bombeando el número 8 ahí está el número 8 el chavo del 8 y la popi está aquí el chavo el chavo el chavo del 8 es que la Nayeli tiene que emocionar que me ha venido un personaje el personaje hoy hizo presente la popi lo voy a decir ahí está la es parece más ese ahorita pero cuando dicen cuando se infla va a decir vaya señores ahí están los limoncitos aquí están miren para que vean el limoncito voy a llevar un poquito de bueno el limoncito le va a dar un exquisito toque al molcajete y un poquito de chile también también un poquito de chile le voy a echar cilantro también porque le echan para que agarre un poquito de sabor más esencia el sabor guau señores esto se va a poner buenísimo lo preparamos así este estilo casamiento en mi nombre miren nosotros le llamamos al frijolito y el arrozito así mezclado le llamamos casamiento no sé en otros países como como le llamarán verdad cada país como dicen tienen sus tradiciones y pues aquí se fríe y después con los frijolitos rojos si va y ahora le echamos las tortuguitas también y le damos casamiento como le digo cambian todos los nombres de las cosas de las comidas de las comidas pero usted decía que era una S y mía vaya ahorita se convirtió ya en 8 mire 8 Catocho mire 8 Catocho a ver para allá ahí estaba el 8 Catocho ahí está Catocho ahí está listo el número 8 18 años 18 años 18 años si usted quiere comentar de antemano pues ahí puede hacer a través del canal allá abajito aparece en los comentarios donde la opción donde usted puede comentar ya los abrieron gracias YouTube gracias por darnos la oportunidad de que nuestros amigos ahí los estén deseando todas las vibras positivas hacia nosotros hacia los integrantes ahí muchísimas gracias si agradeciendo allá al suscriptor porque le va a hacer una bonita sorpresa a Mayel y ahí agradeciéndole a los dos verdad Chuy y a Graviel gracias muchas gracias bendiciones aquí están pero son dos jolapeños alcanza si para la ensalada y esto y eso son cilantro cilantro porque le de olor ahí sabor 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 salvadoreño y sabor mexicano así es va a ir mezclado lástima muchachos que no se pudo ir allá va a ir al estadio a ver al México con El Salvador este 13 de octubre me hubiera encantado ir el día de mi cumpleaños ese día ese día era creje no no se le haya llevado un gran regalo que usted hubiera ido allá al estadio si hombre a ver el estadio en México con El Salvador y todo eso el día de mi cumpleaños por aquí en el estadio bebe 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 si hombre si fuera espectacular pues pero hubiera sido inolvidable pero dice que un bicho ahí que bueno como este fue un patrocinio de un suscriptor creo ya creo a Jessica de eso pero yo creo que los van a mandar para la comida para que lo estemos viendo en casita hey sería buena idea es buena idea o sea no se esta vez ay a mi puchemelo chihuahua ay a mi tambien acabado de pasar tu pieño ah acabado de pasar tu pieño si va a ser bueno porque ay peor que tenemos ahí un tequilita así gran malo los tequilas así de México solo un tequilita no es malo yo se que festejar un tequilacito una vez al año o un whisky como se le dice allá en México no se un tequila un whisky una vez al año no hace daño claro esta vez si va a ser bonito a Mereida si le entra un un tequilita el 1800 o así oye a ver como será si si te hiciera la comida va digamos es el mismo día de tu cumpleaños quieres que te cocine así por eso si quieres que te cocine así si hombre así es que mi idea era así no se vos escuchaste quizás fíjate no la verdad no se escucha para nada si que le puedes preguntar a Miguel mira a Wendy le dije al Miguel que primero Dios y Dios me da la oportunidad de hacer una comidita va pero no yo la yo la yo la osea yo dije yo Miguel voy a cocinar hoy voy a hacer una comida carne carne voy a hacer ajá pero voy a cocinar así como te cociné para la Navidad va me dijo esta buena la comida es gusto a mi si si es buena si es bien rica yo iba a hacer eso fíjate porque yo iba yo tenía en mente eso y la verdad pues se me concedió antes del cumpleaños pues pero no lo puedes hacer si claro y el otro mes así es así que estamos carne así al carbón se podría decir carne a la brasa asada específicamente ahí está entonces con el chilito ya se me viene el olor al chilito y ahí está el tomatito picadito ya es delicioso si wow y por allá están ya los adormes esta nareita miren esta nareita ya ve esta nareita ya y y y